¡Adiós! 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 Y yo ni bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mi corona Y no acostumbro a tomar un trago A la botella que otro le pota Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con poquita Si su cariño mi amor prefieres Porque ya no sé perder Él siempre sigue el rey El rey de mi corona Y aunque el galán que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona ¡Gracias!